Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo piola? Bueno, a mí me chupa 3 p***. No mentira gente, hoy les traigo un nuevo videito. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Un video donde vamos a estar viendo canales chills o piolas, mejor dicho recomendando XD, así que sin nada más que decir, comencemos. Ahora sí viene lo chido. ¡Suscríbete al canal! El primero es Rodri, que al momento de grabar esto tiene 388. Les invito a suscribirse a su canal, su contenido es de Gacha Life. A mí no me gusta, Gacha Life, pero su edición y su contenido es muy piola. Aparte de eso sube otro tipo de contenido. Suscríbanse a su canal con campanita please y díganle que van de mi parte xddddddd. El segundo es Kofi Kof, un canal que para mí, es un canal espectacular. Todos los canales que estoy recomendando ahora son espectaculares, pero este tiene algo que me hipnotiza. Su banner es Tapiola, Kofi Kof. Actualmente tiene 113 subs. si pueden suscribirse a su canal y decirle que van de mi parte se lo agradecería muchísimo, es un canal digno a seguir, su contenido es muy buenardo, se los recomiendo. El tercero y último, es Indoraptor, un amigazo que conozco hace un año, que tiene un gran canal, sube cualquier contenido es muy variado, actualmente no sube contenido pero lo hará, Indoraptor tiene 266 subs, suscríbanse a su canal con campanita y díganle que vienen de mi parte xdddd. Y bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, no te olvides dejar tu like, y suscripción si eres nuevo en el canal, sin nada más que decir, chau. Chau.